¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Chicos, está inundando Garden of Bomb! ¡Hola, mi nanita platanera! ¡Bienvenidos a un nuevo video de Simba! Chicos, el día de hoy vamos a desbloquear el personaje que nadie ha podido desbloquear hasta los momentos y estamos hablando nada más y nada menos que de Stinger Flim de Garden of Bomb, chicos. Así como, oye, no puede ser. Vamos a desbloquearlo, vamos a descubrir su secreto y vamos a ver, porque al parecer vamos a inundar toda la guardería de Garden of Bomb. Así que pega tu like, suscríbete a este canal y activa la campanita de notificaciones que suena. Ok, chicos, antes de empezar con esto, quiero decirte que ya está disponible la canción oficial de Garden of Bomb. Abajo en la descripción, solo denle click, escúchenla y díganme un comentario y díganme qué tal, chicos. ¿Nuevo juego? Ok, chicos, estoy algo nervioso, porque este personaje no sabe mucho de él, chicos. Así que, bueno, hacemos esto. Vemos al cuarto secreto de Bambalina. ¿Y cómo será desbloquearlo? No lo sé, chicos. Ok, al personaje que vamos a desbloquear es a esta medusa, chicos. Ya hemos visto a Opila, a Jumbo Josh, incluso a Bambalina por allí, a Bambam, chicos. Hemos visto al Capitán Fittles, pero este no lo he visto sinceramente dentro del juego, chicos. Así que, bueno, vamos a intentar desbloquearlo. El cuarto secreto de este personaje es aquí, chicos. Es justamente aquí, donde él dice, el mensaje dice, me encanta tener muchas manos porque así puedo ayudar a mucha gente, chicos. No creo que con esas manos ayudes a la gente. Yo creo que te la comes. Ok, chicos, vamos a empezar. Vamos a ver cómo podemos desbloquear este personaje. Ok, agarramos la tarjetita. Abrimos la puerta. Agarramos el dron, pero este dron está raro, chicos. Este dron está diferente, ¿no? Ok, vemos la carta. Agarramos las dos baterías, chicos. Yo tengo el pensamiento de que quien coloca las cosas aquí es el mismo personaje, Stinger Flynn, chicos. Yo estoy 100% seguro que es así. Abrimos la puerta, chicos. Y, oh, chicos, ahí está Opila y se nos esconde. Ok, Opila ya no me da miedo, chicos. Ya Opila es mi amiga. Ya no tengo miedo. Mira, incluso entro aquí a oscuras. Vea, no me da miedo, chicos. Vamos a agarrar los huevitos acá. ¿Esta agua de qué será, chicos? Esta agua nos llevará al camino de este personaje, Stinger Flynn. Porque agua en un parque me parece raro, chicos. Así que agarramos todos los huevos. Se lo damos a Opila, chicos. Y no se escupe la tarjeta amarilla, chicos. Es nuestra. Activamos la puerta, chicos. Rompemos el vidrio del cuarto del castigo, chicos. Sabían que los niños de esta guardería, cuando se portaban mal, chicos, la profesora, los encerraba en este cuarto y los sentaba aquí en esta silla, chicos. Incluso la silla creo que está pegada con pegamento. Porque, fíjense bien, chicos. Yo estas sillas las puedo patear normalmente. Pero, fíjense, esta no le puedo hacer nada. Ok, algo está mal con esta silla, chicos. Ok, vamos a venirnos acá. Y no sé por qué una maestra, siempre me he preguntado por qué esta maestra tiene un martillo en su clóset, chicos. No lo sé, en su casillero. De verdad que no lo sé. Ok, entramos acá. Pasamos a la piscina de pelotas. Que no tiene ni piscina ni pelotas. O sea, Opila, estás bien balurda. Ok, chicos. Estas patas siempre me han dado miedo. Qué miedo esto, chicos. De verdad. Ok, venimos acá. Bajamos la máquina. Aquí tenemos a Opila Beer. Que le gusta hacer sonreír a los niños. Nos venimos acá, chicos. Y agarramos la canción que habían escrito. Hacemos el código de los colores de los personajes. Chicos, ¿y sabían que Garden of Bambam próximamente va a salir en versión móvil? ¿Sabían eso? ¿Ustedes sabían eso? Pues ya sépanlo, chicos. ¿Cuántos de ustedes se lo van a descargar? Y va a ser gratis, que es lo mejor de todo. Ok, y el último, como cosa rara, es... O sea, como coincidencia de la vida, es Stinger Flynn, chicos. Ok, desbloqueamos esto. Se abre la puerta. Perfecto, tenemos esta tarjeta. Pero todavía no la vamos a agarrar. Vamos a desbloquear el cuarto de Bambalina porque así es que podemos ver a Stinger Flynn. Es lo que me han dicho, ¿no? Agarramos séptimo huevo. Y se lo entregamos a Opila Beer, chicos. Se lo entregamos. Perfecto. Ella nos va a dar la tarjeta de Bambalina. La agarramos. Abrimos la puerta secreta de Bambalina. ¡Dios mío santo! ¡Qué miedo! Ok, entramos acá porque a veces hay cosas raras, chicos. A veces, les digo la verdad, hay cosas raras. Ok, lo único que hay es el pasaje de la directora de esta guardería. No sabemos por qué se quería ir de viaje con la persona de la puerta anaranjada. Todavía no lo sabemos, chicos. Pero bueno, chicos, vamos a irnos para acá. Vamos a ver si aquí hay algo. Ok, aquí todavía está la cinta. ¡Ah! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Uy, qué miedo! ¡Chicos, y se mueve! ¿Qué es esto? ¡Qué miedo, chicos! ¡No, no, no! Mejor me voy, mejor me voy. Ok, hasta los momentos no hay persecución de Stinger Flynn, chicos. Vamos a venirnos por acá. Ok, qué raro. Esto, esto, esto no estaba azulante, chicos. Aquí abajo no estaba azul. ¿Será que literal es si es una piscina? ¡Qué miedo, chicos! Tengo miedo, de verdad. Están pasando cosas raras, chicos. Agarramos la tarjeta. Se viene Opila con nosotros. ¡Uy, Dios mío santo! ¡Tengo miedo, chicos! ¡Tengo mucho miedo! ¡Hola, Opila! ¿Cómo estás? ¡Good morning! ¿Hoy quieres comer pollito frito? ¡Yo sí! Ok, chicos. ¡Ay, Opila, 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 Opila! Ok, nos venimos por acá. Opila, no nos vayas a hacer nada. ¿Oíste? Ok, me voy a venir acá. Corremos, corremos lo más rápido posible, chicos. Ok, perfecto. Opila todavía está acá. Hola, Opila. ¿Cómo estás? ¡Good morning! Ok, chicos. Vamos a hacerla caer. ¡Chao, Opila! ¡Despídete! ¡Pollito frito! ¡Porecita, Opila, chicos! ¡Porecita! ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No me hagas nada! ¡No me hagas nada! ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó, chicos? ¡No se mueve! ¡No se mueve! ¿Estás...? Ok. Casi, casi, chicos. ¡Uy! ¡No sabía esto, chicos! ¿Pero por qué se le quedó el ojo así? ¡Qué raro, chicos! ¡Voy a correr, voy a correr! ¿De verdad? ¿Qué es todo esto? Se está moviendo, chicos, pero baila. ¿Qué es todo esto, chicos? No entiendo nada. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡No, no, no! ¡Se está inundando esto! ¡Chicos, se está inundando Garty of a Mom! ¡¿Qué es esto?! ¡No! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué es esto? ¡Todo fue culpa de Singer Flynn! ¡Chicos, me estoy jugando! ¡Me estoy jugando! ¡Vamos a subirnos acá! Tenemos que subirnos a la cima. Ok. Ok, chicos, me voy a subir acá. ¿Qué es esto? Todo se inundó. Ok, todo está inundado, chicos. ¡Garty of a Mom está inundado! ¡Qué locura! Ok, chicos, vamos a bajar. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡No! ¿Qué es esto? ¡Son muchas medusas! ¡No! ¡Y tú das baila, chicos! ¿Qué es esto? ¡Están bailando! ¡Qué miedo! ¡Otra vez está subiendo el agua! ¡No, no, no! ¡Necesito escapar de aquí! ¡Necesito escapar de aquí lo antes posible! Ok, abrimos esta puerta. ¡Apúrate, apúrate! ¡Apúrate, amigo! ¡Apúrate que me voy a ahogar! ¡Chicos, me voy a ahogar! ¡Me voy a ahogar! ¡Abrimos acá, chicos! ¡Ya me estoy ahogando! ¡Ya me estoy muriendo! Ok, chicos. ¡Ute Handum, chicos! Ese es el personaje que quería escoparse con la señorita Manzo. ¡Chicos, me estoy ahogando! ¡Me estoy ahogando, chicos! ¡Por favor, auxilio! Ok, chicos, activamos esto. ¿Y qué es esto? ¿Por qué todo está así? ¿Por qué realmente todo está azul? No entiendo nada, chicos. Todo esto lo ha causado Stringer Flynn, chicos. Pues la plataforma, chicos. Y yo voy a ver si por acá está la cinta secreta, chicos. ¡Qué miedo! ¡Mira eso! Parecen como... ¿Qué es esto, chicos? Parecen como... Como si están invocados, chicos. Ok, chicos. Vamos a ver la cinta. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, chicos? ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ok, voy a agarrar la cinta. La colocamos. ¡Qué miedo, chicos! ¡Qué miedo! ¡Se escuchan niños, chicos! ¡Se escuchan niños! ¡Ah, ya está bailando! ¡Está bailando! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo! ¿Pero por qué baila? ¡No! ¡El agua de nuevo, chicos! ¡Necesitamos escapar lo más pronto posible! ¡Vamos a entrar, chicos! ¡Nos vamos a hundir! ¡Vean! ¡Estas todas están bailando! ¡Pero qué miedo! ¡¿Qué es esto, chicos?! ¡Corran! ¡Que me ahogo! ¡Me ahogo! ¡El dron también se está ahogando, chicos! ¡Y nos vamos bajo del mar! ¡Bajo del mar! Ok, chicos. Vemos que estamos bajando. Pero... ¿Qué es esto, chicos? ¿Quiénes? ¡Miren! ¡Oh, chicos! ¡Vean, Opila! ¡Opila está allá! ¿Qué es todo esto, chicos? ¡No entiendo nada! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¿Qué es esto? Ok, fíjense que hay una puerta por allá. ¿Qué es esto, chicos? ¿Qué es esto? Ok, ok. ¡Ahí miren la mano, chicos! ¡Bambam se ve mucho mejor hacia azul! ¡Bambam es un tiburón! ¡Es una ballena! ¡Ja, ja, ja! ¡Bambam, hola! ¡Chicos, véanle el cuerpo a Bambam! ¡Ahí se le ve todo el cuerpo! ¡Véanle el trasero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, miradito, para tener hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado, chicos. Déjenme saber en los comentarios qué te pareció este nuevo personaje. ¿Da miedo o no da miedo, chicos? Eran como medusas bailarinas, chicos. ¡Ja, ja! Y bueno, chicos, recuerden que aquí al final del video te dejaré la tarjeta para que vayas a la canción oficial de Gargoyle. O abajo en la descripción, dale click, pégate un me gusta, escucha la canción y me dices qué te ha parecido, chicos. Y bueno, chaito, chaito, dijo Monchito. ¡Chito! ¿Dónde estás?